Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión vimos los conceptos de economía y de escasez. En esta segunda sesión del tema vamos a estudiar otro concepto fundamental de la asignatura como es el coste de oportunidad. La primera pista del concepto la tenéis en este título, elegir es renunciar. Precisamente ahí reside este concepto del coste de oportunidad. En la asignatura de economía nos vamos a ocupar siempre de la escasez económica, es decir, de esa sensación de que los recursos son escasos en relación a las necesidades ilimitadas de las personas y que debido a esta escasez cada persona se ve obligada a estar constantemente eligiendo entre diversas alternativas que satisfagan una misma necesidad. Esta elección, como ya os podéis imaginar, está seriamente condicionada por diversos factores como son los más importantes, la renta disponible o el nivel de ingresos y las preferencias o los gustos de la persona en cuestión. Esta elección implica que siempre habrá al menos una alternativa no seleccionada. El coste de oportunidad será entonces el valor en dinero o no de la alternativa a la que se renuncia al tomar cualquier decisión. Es importante subrayar esta palabra de cualquier decisión porque efectivamente siempre, siempre, en toda elección o decisión existe un coste de oportunidad que tendrá un valor en dinero o no un valor en dinero. Por ejemplo, cuando cada una de las personas de la clase decidió estudiar bachillerato, ¿cuál fue su coste de oportunidad? Para alguien, el no estudiar un ciclo formativo y la posibilidad que ello le ofrecería de cara a un futuro profesional. Para otras personas sería, por ejemplo, el renunciar a trabajar en un negocio familiar y empezar ya a obtener ingresos económicos. Veis, por tanto, que siempre existe un coste de oportunidad. En el primer caso, si estudias el bachillerato en vez de un ciclo formativo, no se valora el dinero, sino que tu coste de oportunidad es el no haber hecho el ciclo formativo y lo que ello implicaría. En el segundo caso, si has elegido estudiar bachillerato en vez de ponerte a trabajar, lo que pierdes sí que tiene un valor económico que sería el valor del sueldo al que estás renunciando por seguir estudiando un bachillerato en vez de ponerte a trabajar. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que haya quedado claro este concepto de coste de oportunidad que, repito, es básico y fundamental en la asignatura. Resolveremos las dudas el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.